aquí en rosario desde hace dos días en visita oficial y lo estoy pasando muy bien es muy interesante he tenido muchas reuniones de alto nivel pero con el gobernador con el intendente muy bien por supuesto estamos muy felices de estar aquí en los años es una ciudad hermosa y tenemos mucho mucho para hacer en cooperación entre francia argentina y por supuesto entre francia y rosario obviamente que para nosotros la visita del embajador es un vídeo en la historia de la alianza porque no es fácil que se repita es decir la agenda del embajador siempre es muy abusada por decir este entonces no es fácil que venga muchas veces a la misma ciudad por lo tanto que en este periodo haya visitado rosario y fue un momento muy importante para nosotros tuvimos dos días de trabajo muy intenso con autoridades de la ciudad y de la provincia de hecho mañana nos vamos a a ser café fue fueron momentos muy importantes para seguir colaborando inauguramos primeramente esta exposición y programas de sigramas con artista soledad en buenos aires en marzo marzo en el marco de la francofunia y la colega con la presidenta de la alianza de rosario dio lo fantástica que era el concepto la idea de la exposición entonces enseguida quisieron ver si se podía traer a rosario y la artista soledad enseguida no nos dio la luz verde y pasamos de buenos aires a rosario y luego probablemente en otras más alianzas entonces para nosotros es un gran acontecimiento maravillosamente muy contenta de estar acá en este evento franco argentino pudiendo participar de también todo este encuentro con la comunidad francesa en rosario alianza francesa va a tener un montón de actividades respecto de los juegos vamos a tratar de transmitirlos vamos a hacer juegos para los chicos vamos a hacer exposiciones y vamos a hacer una gran digamos carrera donde puedan participar los abuelos con los nietos por supuesto los juegos olímpicos ayer estuvimos en el museo del deporte donde inauguramos una exposición dedicada a las mujeres deportistas en los juegos olímpicos y les invitamos a que vengan la alianza francesa para disfrutar de tibogramas decigramas con la exposición de soledad y en el museo del deporte para ver la exposición les ailes de jeux con el museo nacional de nisa en francia nos sentimos como en familia en rosario gracias a la al sentido de la acogida a la fraternidad de la población de los rosarinos siempre decimos somos francia en rosario así que aquel que ame francia que ame el francés venga acá a la alianza porque se va a sentir como en francia